Estos son los pasos del método histológico. Este es el paso número uno, la obtención del individuo. Para eso fuimos a La Concha, a la playa de Baja California Sur, para poder colectar al pepino de mar. A continuación, colocamos el pepino dentro de un frasco con agua, con cristales de mentol diluidos en el agua. Esto para la relajación del organismo. Como ya sabemos, para entrar en un laboratorio de histología, nosotros necesitamos una vestimenta 100% adecuada, comenzando con el pantalón. No podemos entrar en shorts al laboratorio. Cuestiones de riesgo y protocolo. Seguimos con una bata, para proteger nuestra ropa, nuestros brazos, y cualquier extensión de cuerpo que podamos tener en contacto con el medio que no es adecuado. Abrochando la bata, claro está. En el caso de mujeres y algunos hombres, es necesario recoger el cabello. Ya saben, por aquello de que se agachan y se pueden llegar a quemar el cabello. Ojo, no olvidemos los zapatos. Muy bien, creo que ahora sí podemos entrar al laboratorio de histología. Posterior a la relajación del pepino, seguimos con realizar algunos cortes, los cuales van a depositarse en los pequeños histocasetes. Eso es, muy bien. El paso número dos del método histológico es la fijación. Para esto colocamos los histocasetes en formol al 10%. El paso número tres es el lavado. El formol debe ser retirado sumergiendo los tejidos en agua corriente. Y esto con ayuda de unas pinzas. El paso número cuatro es la preservación. Esto va a ayudar a que las muestras se conserven en condiciones óptimas. Y para llevarla a cabo, se sumergen en alcohol etílico al 70% para ser preservados. Y se dejan reposar por tres días. Tres días después. El paso número cinco es la deshidratación. Las muestras de tejido van a ser sumergidas consecuentemente en soluciones de alcohol etílico en concentraciones crecientes, desde 70 hasta llegar a una solución del 100%. Esto mismo es para evitar que queden residuos en cada uno de los alcoholes hasta llegar al último de concentración de 100. El paso número seis es el aclarado. Las muestras que ya habían sido previamente deshidratadas, esta vez van a ser sumergidas en solventes orgánicos, utilizando el citrisol uno, el citrisol dos y el citrisol tres. Esto con el fin de transparentar el tejido. El paso número siete del método citológico es la infiltración y consiste en meter en parafina líquida a los casetes citológicos con el corte para que toda la parafina sea absorbida por el tejido. Continuamos con la inclusión. Con ayuda de una jeringa tomamos un poco de parafina líquida y se colocó en una cajita de papel que construimos nosotros. Seguidamente se tomó el isocaset con la muestra, se colocó en la cajita de papel y se rellenó con más parafina líquida. Se colocó la cajita en el refrigerador aproximadamente por veinte minutos y al regresar encontramos el bloque de parafina con la muestra dentro de ella. El paso número ocho fueron los cortes con ayuda del micrótomo. Los cortes que se habían hecho previamente con el micrótomo fueron colocados en un baño maría con grenetina. Esto con el fin de poder pegar los cortes en las laminillas. Muy bien Kim, eres toda una experta. Las laminillas se dejaron solamente en la plancha para que se secaran. Seguimos con la desparafinación pasando la laminilla por quince baños rápidos en el gilol 1 quince baños rápidos en el gilol 2 y quince baños rápidos en el gilol 3. Seguimos con el proceso de hidratación seguido por quince baños en cada una de las concentraciones setenta, noventa y cinco y cien por ciento. El noveno paso es el paso de la tensión. Aquí tomaremos la laminilla y le daremos un baño de diez minutos sobre la hematoxilina de gil. Pasados esos diez minutos sigue un baño de dos minutos en agua corriente. Terminando esos dos minutos van a ser dos baños rápidos no más de un segundo en el agua setificada. Posteriormente un baño de un minuto en agua corriente cinco baños rápidos de bicarbonato de sodio un minuto en agua corriente y para terminar cuarenta segundos en un baño de eosina floxina. Seguimos con una deshidratación pasando quince baños rápidos en alcohol de noventa y cinco quince baños rápidos en alcohol al cien por ciento y otros quince baños rápidos en un último alcohol de cien por ciento. Se sigue con el proceso de aclaramiento pasando por quince baños en citrisol uno quince baños rápidos en citrisol dos y quince baños rápidos en citrisol tres para llegar a la parte final el montaje. Para finalizar se realizó el montaje con ayuda de un poco de resina sintética se colocaron unas gotas sobre la muestra y al final el cubro de objetos y se dejó secar. Para limpiar nuestras laminillas y que se vean clas en el microscopio retiramos los residuos con una navaja sumergimos en alcohol y limpiamos con un algodón. Ahora marcamos las laminillas del lado esmerilado del portaobjetos con un lápiz y quedarán listas para ser identificadas. ¡Observamos nuestras muestras en el microscopio! ¡Adiós! ¡Oh Dios mío! ¡Es gracioso! En este caso utilizando el citrisol 1, el 2 y el 3. Otra vez. Ay, no lo puedo sacar. Y 100%. Y al regresar. Ya regresé. Encontramos el bloque de parafina.